hola hola chicos y chicas hoy vinimos al lago de woodlands texas está bien bonito el clima también está medio nublado pero está el aire rico no hace tanta calor vamos a ver qué tal si se puede, si se puede, si se puede ya ya que la 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 y como descubrieron este parque como descubrieron este parque Nosotros vinimos a otro lugar, también es un parque, y vinimos a veces al ver, y pasamos por aquí y paramos y miramos el agua, y de aquí se conecta al otro parque, el puente por allí Oh, ¿sí? Entonces, de aquí... Oh, aquí está Vamos a una bicicleta Uh oh Yo a través de Sanji Hola Hola Demasiado tarde Qué bonitas le quedaron las trenzas ¿Ella se las hizo o quién se las hizo? No las hizo yo Oh, sí están bonitas Y tiene mucho pelo, se le vienen bien gruesas, bien bonitas Está bonita también Ajá ¿Le gustan las trenzas? Sí Por arriba, por encima, como sea ¿Quién enseñó a hacer trenzas? Ah, yo pienso que... Tendría que ver las trenzas... Ah 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 Por dentro Ah 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 Qué bonito Sí 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 Eso es muy caro Sí Qué bonito vivir aquí a la orilla Sí Sólo cuando está el tiempo de lluvia no está tan bonito Ajá Ahora acá Uno no quiere estar aquí Sí, está grande. Sí, nos tocó buen día. Sí, está rico para sentarse aquí en la orilla y solo ver el lago. Sí, está rico para sentarse aquí en la orilla y en la orilla y en la orilla y en la orilla. Bien felices ellos. Está todo encerrado. Sí, hay muchos niños. Y eso es bueno porque no se la pasan encerrados en casa, en la computadora, en el celular. Como decíamos la otra vez que salíamos a la calle allá en México en los tiempos de antes. Bueno, aquí también. Sí, era más divertido. Ajá, miren muchos patos aquí. Ajá. O solo esos dos blancos. Y ahí hay una fuente. Me avienta. Vamos. Entre todas. Ajá. Ajá. Ya sé. Ajá. 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 ya saben que si les dan de comer, por eso vienen no, pensó que le iba a la cima Uy, casi me chocamos Este es el puente donde estábamos cuando me miraste a las espejas que están jalando en el mío, y el otro patrón está en su lado y ahí cuando se estuvo en la cama pero si me ahogo, no sé nadar Chaleco, chaleco, salvavidas Ya están las sillas ahí en primera fila Y no trajimos sillas, bueno yo no sabía que y tengo una cobija que no la hemos reestrenado la compré para, así cuando uno viene al parque para extenderse ¿Qué tipo de música será? Bueno, esa vamos a enterar A ver qué Miren, esa es un mecedora, yo quiero una de esas Miren, esa es un mecedora 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 ¿Qué es eso? Piña Piña y mango No, no puedes comer nada 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 Si quieres ponerlo en la cama Esto es mago Esas son mecen No, no puedes comer nada Esa es una meweed Se va a hacer No puedes comer nada No, no puedes comer nada No puedes comer ni si no No puedes comer nada No puedes comer nada I want to read your script I want to read your script I want to read your script I want to read your books I want to read the book Read the book Let's read the book You'll read it The book In the book We are going to read it No, 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 no ¡Pruéba esto! ¡Pruéba esto! ¡Sweet chips! ¡Hay sanitaria en este momento! ¿Qué es eso? ¿No tarjeta? ¡Abre! ¿Te gusta? Sí, no lo veo mucho así ¡¿Qué hecho? ¡Abre! Abre! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.